El Nerva Club de Fútbol ha conseguido proclamarse campeón del 29º Memorial José Masegovia, disputado al Club Deportivo Aznal Collar en la tanda de penalti tras empatar a uno durante el periodo reglamentario. Se trata de una de las pocas ocasiones en las que el equipo local consigue retener en casa el trofeo dedicado a su malogrado jugador. Antes del encuentro, tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de Deportes, Silenia Rodríguez y la de Políticas de Igualdad, Sonny Granado, han obsequiado a los hermanos de Josema con sendos recuerdos de homenaje a la figura del que fuera jugador albiceleste. El hermano mayor del exjugador del Nerva Club de Fútbol, Antonio Segovia, volvió a mostrar su eterno agradecimiento porque este memorial haya conseguido perdurar en el tiempo tantos años, hasta convertirse en uno de los de mayor solera en la provincia de Huelva. A lo largo de los últimos 29 años, Segovia ha vivido este trofeo desde todas las perspectivas posibles. Lo hizo de corto, jugando para los locales con el permiso del recre, en donde ya militaba. También lo ha hecho como entrenador, ganándolo para el Nerva Club de Fútbol en una temporada inolvidable en la que se llegó a conseguir el ascenso de categoría y de espectador. Pero siempre lo ha vivido desde lo más íntimo como hermano de Josema. Bueno Antonio, la memoria de tu hermano, siempre presente año a año con ese memorial Josema Segovia. Pues sí, la verdad que sí, y muy agradecido siempre a todos los que hacen posible que esto se celebre y se recuerde a la gran persona y al gran deportista que fue, mi hermano. Bueno, la verdad que esto todos los años me hace, me obliga, digamos, entre comillas, a venir aquí a Nerva a este partido. Lo que pasa que también la falta de mi padre, pues la verdad que también todavía me hace, me hace todavía recordar más, ¿no? Pero bueno, ya te digo que muy agradecido de que este memorial siga adelante y bueno, hay que decir que es uno de los memoriales más sonados a nivel provincial y en el que en el tiempo sigue transcurriendo todos los años y como digo, muy agradecido. Bueno, y prueba de ello da que tú lo has visto desde todas las partes, de corto, de entrenador, bueno, de espectador obviamente y siempre presente, por supuesto, como familiar que fuiste, ¿no? Pero has tenido la oportunidad de vivirlo desde un montón de esferas, ¿no? Pues sí, la verdad que el primer memorial fui jugador, estaba ya en el recreativo y pedí permiso para venir a jugarlo porque así me lo solicitaron, estaba muy reciente lo que había pasado y bueno, y en mi interior también me hacía como que tenía la obligación de jugarlo. Fue contra el Sevilla C, recuerdo, y el primer resultado fue 1-1. Ese año quedamos 1-1 y luego perdimos en lo que es los penaltis. Pero la verdad es que desde entonces luego jugué otra vez, no recuerdo si yo estaba ya en el recreo en el San Roque de Lepe y lo jugué otra vez. Y bueno, sí, por cierto, con el San Roque de Lepe vine y lo gané como jugador una vez. ¿Ah, sí? Sí, estaba el San Roque en tercera división, el año que estuve en el San Roque y vinimos ese año a jugarlo y lo ganamos. Y luego ya pues tuve la fortuna de ser el primero que lo ganó como entrenador, que fue contra el Bolluyo, que la verdad que todavía se lo recuerdo con más cariño porque ese año fue espectacular a nivel deportivo. Conseguimos el ascenso, conseguimos el memorial José Masegovia y conseguimos ganar por primera vez el trofeo de San Roque de Retinto. Y la verdad que para nosotros eso fue algo histórico aquí a nivel deportivo. Que todavía recuerdo cuando ganamos el trofeo San Roque, el trofeo minero. Vinimos porque todavía estaba Galindo el pobre en vida, estaba todavía enfermo. Fuimos a, bueno, a dedicárselo. Y la verdad que, bueno, esa vivencia no se me olvida porque la verdad que viví un momento que a mí no se me ha olvidado nunca. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, y de tu Nerva Club de Fútbol, ¿qué sabes? ¿Qué te cuentan? ¿Qué puedes indicar tú? ¿Cómo lo ves? La temporada pasada que se quedó ahí a las puertas del ascenso un año más. Pues sí, ahora mismo no sé porque ahora mismo estoy ya metido en lo que es la temporada del recreativo. Pero sí es cierto que el año pasado sí lo seguía bastante y vi que casi en las últimas jornadas iba primero. Al final luego el Calaña no superó aquel último partido, ¿no? Fue en Calaña concretamente, ¿no? Que iba también un autobús de aquí de Nerva. La verdad que fue una lástima. Fue una lástima y luego ya la liguilla, pues bueno, aparte que la suerte es un enfrentamiento a doble partido. Nos tocó el Riotinto, que también tú sabes que eso es un hándicap porque, bueno, la rivalidad siempre existe. Y bueno, y al final, fíjate, ¿no? El Riotinto que era, digamos, un poquito el más flojito, el tapado exactamente, contra el Tarsi. Y bueno, fue allí, ganó 1-3 y bueno, ahí está, ahí ha ascendido. Entonces, ahora mismo estábamos ahí hablando del grupo que le va a tocar al Nerva este año, que yo creo que va a ser fuerte porque yo no sé si Aracena va a entrar en competición. Ya no estuvo el año pasado. El cortegana creo que ha bajado. Entonces, aquí todos los años en el grupo de la Sierra. Pero bueno, lo importante es que juega hasta el quinto, juega la liguilla, ¿no? Que yo creo que lo tenemos, digamos, no fácil, porque fácil no hay nada en el mundo de fútbol. Pero con el equipo que tiene, yo he visto que continúa Cristian, continúa David, Ale, continúa 5-6 del año pasado. Al que no he visto es Antonio Emanuel, que la verdad que eso sí lo vamos a echar en falta. El Gali ahí hacía un buen trabajo y la verdad que eso sí lo vamos a echar en falta. Bueno, y terminamos. ¿Qué tal en tu recre? ¿Cómo está la situación? Está ya más equilibrado, menos más, porque... Pues sí, la verdad que la estabilidad que hay ahora, evidentemente, no es la que había hace dos años. Hace dos años lo hemos pasado muy mal, incluso, bueno, nos hemos llevado tres o cuatro años pasándolo muy mal. Y, bueno, a nivel deportivo, un poco la temporada pasada como al Nerva, ¿no? Pues al revés, al final nosotros terminamos primero. No vale nada terminar primero en esa categoría porque al final tienes que ir a la liguilla. Y, bueno, en la liguilla nos encontramos con el Fuenlabrada, que la verdad que es un equipo potente y fuerte. Y el 3-0 de allí de Madrid, pues, nos lastró mucho, ¿no? Y, bueno, y luego la segunda eliminatoria aquí con el Mirandés nos hizo en el 93, el 1-1, un lateral derecho. La verdad que nos jodió, deportivamente nos jodió. Pero, bueno, ahí estamos de cara a este año, a iniciar otra nueva aventura. Y a ver si este año puede ser, porque yo creo que toda la situación del recreativo cambiaría por completo si el equipo sube a segunda división. Bueno, y tú cuidando la cantera, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, entre la cantera y la escuela de fútbol, los chiquillos de toda la vida. Pues llevo toda la vida ahí metido y, bueno, ya más o menos sé cómo funciona todo eso. ¿Vienen buenas jornadas o qué? Sí, la verdad que vienen buenas jornadas. Lo que pasa es que hay chavales también, bueno, repartidos a nivel nacional, porque hay algunos incluso que están en primera división, otros que están en segunda, varios en segunda vez. Y, bueno, y este año tendremos cinco niños, seis de la cantera representando al recreativo en nuestro equipo. Entonces, pues siempre eso es importante y gratificante de que estés trabajando en esa categoría inferior y luego los ves jugar en el primer equipo. Nos alegra mucho verte por tu tierra, amigo. Igualmente. Nuevo éxito. Muchas gracias. Venga, hasta luego. El Nerva Club de Fútbol inicia la temporada con la vuelta de José Manevado al frente del equipo tras un año en la escuela de fútbol local. Llevan tan solo unos pocos entrenamientos. El Club Deportivo Annalcóllar ha sido la primera piedra de toque con la que se han enfrentado y las sensaciones son buenas. Tanto el míster como el presidente del equipo al viceeleste, José Manevado, no quieren obsesionarse esta temporada con el ascenso. Así, llevan varias temporadas y siempre se han quedado a las puertas. En esta ocasión irán partido a partido, sin pensar en nada más que divertirse jugando al fútbol. Bueno, Nevado, que bueno, verte de nuevo por aquí por la casa, ¿no? Bueno, sí. Hemos vuelto después de un año que hemos estado nada más que con la escuela y a ver si se nos presenta bien la temporada. Bueno, ¿y qué tal? ¿Es la primera piedra de toque? Sí, en el primer partido llevamos cuatro entrenamientos y muchos chavales nuevos y viendo poquito a poco cómo vamos conformando lo que va a ser la idea de esta nueva temporada. Bueno, ¿y cómo quieres que sea en el Paco de Fútbol? Al final, como yo siempre digo, va a ser como queramos nosotros que sea, ¿no? Va a depender de lo que expongamos, de lo que queramos trabajar y lo que podamos ir entre todos solucionando los muchos problemas que nos van a aparecer durante la temporada. Bueno, objetivo principal, el ascenso, nos obsesiona demasiado ya este tema, ¿eh? Al final acaba pesando, yo creo que al final vamos a ir poquito a poco y vamos a ir viendo que nos vamos encontrando por el camino y ya iremos sorteando eso, como decía, pequeñas dificultades que nos encontremos para llegar a un buen final y ya veremos cuál es ese final. Bueno, ¿y cómo ves a los chavales de la casa? Están entrenando prácticamente mínimo 20 chavales todos los días de entrenamiento y la verdad que en ese aspecto muy bien. Muy bien, pues que todo vaya bien. Venga, pues nada, muchas gracias. Pues con el pésil del Nerva Club de Fútbol, con José Má, me decía, cuatro temporadas ya al frente del Nerva. ¿Cómo pasa el tiempo, José Má? Ya ves, parece fallar cuando empecé aquí, pero la verdad que sí. Bueno, ¿cómo afrontáis esta nueva temporada? Lo primero que me he encontrado, nuevo entrenador. Sí, con mucha ilusión, mucha gana, como siempre. Hemos perdido algunos futbolistas importantes, pero nos hemos reforzado otra vez bien, con gente de la zona, como siempre, aportando por la gente de aquí. Y bien, con mucha gana, mucha ilusión, como siempre. Bueno, y la temporada pasada, José Má, que nos quedamos al borde de la defensa. Otra vez, un año más. Un año más estuvimos a punto, acariciándolo con las manos, pero bueno, el fútbol va así, no pudo ser y nada, queda trabajar y otro año más intentarlo, a ver si puede ser. Está más complicado ese que se hace con la modalidad de liguilla, ¿no? Sí, es más complicado. Son dos partidos de doble vuelta y llegas a una parte de la temporada que ya has cansado y demás, entonces es complicado. Si acción de directo, porque el primero, si acción de directo, sí es más sencillo, porque, bueno, si hace una liga, bueno, es más sencillo, pero llegando a liguilla, llega con las fuerzas justas y es complicado. A ver, ¿nos ponemos objetivos para esta temporada? ¿Pensamos en el ascenso o nos obsesionamos demasiado con este asunto? No, siempre nosotros, partido a partido, como siempre, si se consigue bien, pero no obsesionarnos ni mijita. Puedo trabajar, intentarlo, ganar partido, siempre mirando la siguiente jornada y si llega, pues llegará. Bienvenido a ser. Bueno, aquí tenemos a Narcoya, será una piedra de toque buena para empezar, ¿no? Sí, ellos están en la segunda división andaluza de la provincia de Sevilla, allí son cuatro divisiones y es buena piedra de toque para empezar a rodar y a tomar sensaciones, esperemos que sea positiva. Después el triangular de San Bartolomé ya con los de la zona. Vendrá Río Tinto y Zalamea y haremos un triangular el día 21 de agosto y nada, a echar a rodar, que todos queremos. Bueno, y a seguir perdonando con la memoria de José Masegovia, ¿no? Sí, es un día importante, siempre está señalado en nuestro calendario porque siempre permanecerá en nuestros corazones y es un día obligado de cumplimiento en su memoria. Estupendo, muy bien. Mucha suerte. Bueno, pues con lo aconsejado de deporte, acaba de arrancar en memoria José Masegovia, cuantísimos años, cuantos recuerdos, cuantos esfuerzos también por parte del NERVA, del Ayuntamiento, de todos, para que esto se mantenga y perdure la memoria de José Masegovia, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que se hace un esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que es merecido que la memoria de José Masegoviavia y, bueno, pues mientras aquí estemos seguiremos luchando por ello y seguiremos manteniéndolo. Oye, aconsejado, yo quiero aprovechar, porque se habla siempre del mes de agosto de NERVA como el mes por excelencia de la cultura y de un tiempo para acá también lo está haciendo del deporte, ¿eh? Pues sí, la verdad es que año tras año se van introduciendo nuevas actividades. Como visteis, la semana pasada tuvimos las jornadas de deporte, tuvimos el 3xT también para los más pequeños, que además ya anunció que hay una petición de todavía los más pequeñitos, que también habrá que darle cabida a ir. Esta semana mismo también tenemos las rutas de las bicicletas, los cursos de piragüismo, en fin, que es verdad que también en el tema deportivo, el memorial, el trofeo, que también agosto tiene mucho que ver en el tema deportivo. Y para San Bartolomé, el típico triangular, ¿no?, de aquí de la tierra. Sí, para San Bartolomé, triangular como todos los años, que nos visitará Retinto y Zalamea y, bueno, será el día 21, que también ya os invito a que vengáis a hacer algún llamamiento, ¿no?, a que todos apoyemos a NERVA, que además está arrancando con nuevos chavales, nueva ilusión y yo creo que merecen que estemos aquí con ellos. Bueno, a disfrutar no solamente de la cultura, sino también del deporte en agosto. Muchas gracias. Tras el memorial dedicado a José Masegovia, el próximo 21 de agosto se disputará en NERVA el tradicional trofeo de San Bartolomé, con motivo de las fiestas grandes de la localidad minera en la que participarán el Río Tinto Balompié y el Zalamea Clube de Fútbol. Será en la modalidad de triangular a partir de las 8 de la tarde en el Complejo Municipal Deportivo Antonio Valinto. Gracias. Gracias. Gracias.